Connexión Bíblica 2019 La juventud interamericana tiene un desafío nuevo en el año aquí y creó su joven no porque da fuego Muchos jóvenes y adultos de la juventud tienen un desafío nuevo en el año 2019 y ahora no porque da fuego es guía de preparación aquí para ayudar y facilitar el lezamiento y el buque de la plataforma parte de Connexión Bíblica 2019 y preparación aquí lo comienza el día 6 de agosto de 2019 diariamente lo lezase en un capítulo completo de parte de Esati con exerción de Giazabra Riva Giazabra durante la hora de juventud adventista lo repasó algún punto importante día capítulo en la décima promé y lo promové capítulo en la décima siguiente semana también después de cada buque lo realizó un mini examen durante la juventud adventista aventurera entre 4 y 9 años lo estudió el buque de Esther y el buque de profesía profeta y reina en capítulo 49 patvendenan entre 10 y 15 años lo estudió el buque de Nehemías y Esther y el buque de profesía profeta y reina en capítulo 49, 52 y 53 final de nivel de zona augustus, final de nivel de asociación septiembre, final de nivel de unión septiembre y el final de división novembro lo que era sí es que dice que el avivio de Aventurero va a vender a su juventud adventista así no tanto participando en el Conexión Bíblico 2019 ¡Gracias!